hola gente pues hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de fernite en esta ocasión como están viendo aquí en pantalla pues esta es la tienda del día código purinidad para apoyar al canal gracias a todos los que lo usan y ahora sí espíritu de equipo las misiones que tenemos esta semana pues tenemos el lote prestigioso ya disponible y es lo que vamos a revisar en este vídeo y bueno gente pues ya tenemos aquí únicamente activamos el lote prestigioso y como vemos pues tenemos 5000 puntos de experiencia arribita un gesto por ahí y un estilo para la skin está de chispas supremas o algo así se llama las misiones pues son tres primeramente queda top 20 con un amigo ayuda a compañeros de equipo a conseguir eliminaciones en una partida cinco de ellas y usar una plataforma de lanzamiento un jump pad en escuadrón o en dúo el único que tiene asistencia de grupo pues es el tercero los demás se desbloquean conforme vamos completando cada una de estas misiones empezamos con la de top 20 pues únicamente entrar a partidas con un amigo preferentemente escuadrones y lo completarán muy sencillo quedando únicamente arriba de los primeros 20 lugares este que están viendo aquí pues ya son clips del segundo desafío la segunda misión y como ven ahí pues se me completa mientras estoy reapareciendo porque porque yo le hice daño a un oponente y lo remato mi compañero mi hermano en este pues éste parece que había peleado con él y y luego yo llegué a rematarlo aquí le hago un poco de daño a ese oponente y más adelante pues mi hermano lo remata ahí abajo entonces pues son desafíos muy 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 sencillos más si entran en escuadrones porque después son cuatro únicamente vayan haciendo daño a todo aquel que ven en la partida váyanse juntos y entre los dos harán el daño suficiente para acabar eliminándolo sólo necesitan hacer cinco eliminaciones así en conjunto este otro pues es colocar un jump pad con que lo coloque jugando en escuadrón o en dúo es más que suficiente no hace falta ni que brinquen solamente colocarlo y ese sería el tercer desafío la siguiente misión que tenemos por aquí pues es curar a un compañero con una fogata este está algo bugueado en diferentes partidas y marcar un cofre un objeto de escudo y un objeto de curación en una misma partida entonces estos y ambos tienen asistencia grupo pero les digo que está bugueado porque porque el de la fogata como ven aquí con darle las gracias al autobús te cuenta como si ya hicieras el de la fogata no sé qué sentido tiene aquí otro clip igual le damos las gracias al autobús y cuenta lo de la fogata entonces pues así lo pueden hacer aunque en teoría lo que deberían hacer pues es poner alguna fogatita por aquí y después que su amigo se esté su compañero de equipo se esté aquí curando con la fogata pero pues si les cuenta todavía con el bug pues háganlo con el bug agradezcan al autobús y les contarán el siguiente desafío que tenemos por aquí pues es este señalar un cofre señalar algo de escudo ya sea escudos grandes sorbetes escudos chiquitos los escudos burbuja esos no cuentan y también un objeto de curación que puede ser el botiquín puede ser vendas o puede ser el bidón de plasma en los siguientes y últimos desafíos infligir daño en conjunto con tu escuadrón no tuvo en una partida este es en equipo todo el daño que pueda hacer en una misma partida mil de ellos entre todos y el que tiene asistencia de grupo puede revivir o reiniciar a un compañero en una de las furgonetas entonces pues el daño es lo mismo que ya vimos en las misiones normales las que no eran de prestigio simplemente ir acumulando daño que lo hagas tú que lo haga tu compañero que si es en escuadrones lo hagan pues también tus otros compañeros y esto únicamente ahora es en una partida hacer mil en refleja de equipos es sencillísimo o sea matas a 10 sujetos entre todo el squad entre todo el equipo y es más que suficiente si alguno al principio trae escudo o matan a cinco de los que al principio traen escudo pues lo habrán completado ya entonces pues es un desafío muy sencillito como ven pues mientras uno está luteando el otro puede estar haciendo daño y también pues va subiendo y el desafío entonces pues es un desafío muy muy rápido de hacer muy sencillo muy fácil de conseguir y como ven pues rapidísimo llegamos a las a los mil de daño aún jugándolo ahí a medio gas con mucho lag y finalmente tenemos este que es pues recolectar la tarjeta cuando tu compañero muera definitivamente ahí ya que no lo alcances a revivir cuando está doblado entonces toma la tarjeta vienes a una de las furgonetas y simplemente reinicias a tu compañero ya sea en los cuadrones ya sea en dúos pero tienes que venir a la furgoneta reiniciarlo y te contará el desafío también lo puedes poner en asistencia si tú eres el que se murió y que tu compañero sea el que te revive y te contará entonces pues como ven pues las misiones de prestigio están mucho más sencillas que las básicas me parece o al menos estuvieron mucho más rápidas creo que esto sería todo por el momento no olviden dejar su like suscribirse aquí a la campanita espero que les haya servido perdón por la tardanza pero pues ya ven que se tenían que hacer en equipo a fuerzas ya veremos qué onda con las siguientes misiones esperemos que se puedan hacer en solitario aquí les dejo redes sociales y toda la cosa y nos despedimos hasta la próxima chavales chau 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 ch